Que no somos iguales Dicen la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres Más o menos decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y moriré en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te hagas Y no te olvido Y no te olvido Y nos diga Que nos hacemos mal Vámonos A lejos de este mundo Donde si haya justicia Y leyes y todo También nuestro amor Que no somos iguales Dice la pobre gente